Estamos en 70, son alrededor de 70 imágenes, 67, 70. Bueno, porque no contamos tampoco burritos, el caballo, es decir, que si contáramos eso nos meteríamos. Estamos hablando de figuras humanas, no estamos metiendo que no dejan de ser también figuras, evidentemente, porque también hemos tirado mucho, sobre todo, de hermandades de la borrequita, que son las que no hacían falta mujeres y niños, entonces los misterios que reunían esas condiciones eran normalmente las hermandades de las borrequitas. Y hemos traído incluso los burritos donde procesionan los cristos, hay dos concretamente, uno de Lora del Río y otro de Puerto Real, que los cristos tienen un doble cuerpo y hemos aprovechado esas circunstancias para traernos las borrequitas donde salen en Paso de Semana Santa. Por eso, el proceso de producción ha sido grande, hemos tenido una colaboración y un equipo muy magnífico, tanto de la Fundación Cajasol como el equipo de producción nuestro, con nuestro director artístico Pablo García de Paredes y mi hermano Luis, que ha sido el director técnico, y entre todos, en ese proceso, por supuesto, la gran colaboración de la Asociación de Belenistas y de su presidente, Antonio Arias, que ha hecho un gran esfuerzo por que este proyecto salga adelante.